Música Te daño Vamos a arreglarlo Dale que quede el miedo enrollado Vamos a jugar muchachos, listo pues Música Música Paren muchachos, así ya no podemos jugar Necesitamos un nuevo balón Y si podemos, vamos para la vida Centro de operaciones Comandos, para de parte, nos encontramos en el área de operación Encontramos un grupo de niños que necesita ayuda Copiados, procedemos Activar los comandos, chavales, activar los comandos Procedemos Correcto, comando Música 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 El Servicio Nacional Aeronaval Les desea Feliz Navidad Sin propias años Música 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 Música